Protestas en Ramallah y otras ciudades para pedir la mejora de las condiciones de los más de 4.500 palestinos que están encerrados en cárceles israelíes. Desde la ONG a IHAG reclaman que se cumpla el derecho internacional. Israel, al transferir a los presos palestinos de los territorios ocupados a Israel, está violando la Cuarta Convención de Ginebra porque los lleva al territorio de la potencia ocupante, asegura Shawan Havarim. Muchos familiares no consiguen el permiso israelí para visitar a sus parientes encarcelados, como esta mujer que hace dos años que no ve a sus cuatro hijos condenados a cadena perpetua. Se solidariza Nael Bar Kouti, el palestino que más tiempo ha pasado en la cárcel 33 años. A la falta de libertad se suman los malos tratos, todo está pensado para que salgamos de prisión con problemas mentales, nos cuenta. Más de 300 palestinos están detenidos indefinidamente sin cargos y sin juicio, por eso pasó 66 días en huelga de hambre Kader Adna, puesto ayer en libertad. Cerca de la prisión de Ofer, ante el paso fronterizo, decenas de jóvenes palestinos protestan lanzando piedras, policías y militares israelíes responden con contundencia. Para dispersar a los manifestantes, los soldados israelíes no solo tiran gas lacrimógeno, también con este cañón disparan aguas fecales y no solo a los manifestantes, también a la prensa.